proteger IPS protección y seguridad para usted mucho gusto mi nombre es Miguel Ángel Mesa ingeniero de EGS Soluciones he sido invitado el día de hoy por proteger IPS para conversar sobre higiene industrial y sus metodologías de medición en este caso tomaremos el tema de confort térmico confort térmico con la resolución 2400 es una de las mediciones obligatorias de higiene industrial los límites permisibles los encontramos emitidos en los libros de la ACGIH año a año es importante tener en cuenta que a diferencia de las demás mediciones los límites para confort térmico no son por jornada laboral sino por hora laboral y son un porcentaje de dicho tiempo para su medición es necesario tener un monitor de estrés térmico que cumpla con las normas ISO avaladas a nivel mundial si no contamos con dicho instrumento avalado las mediciones no pueden ser tomadas como juicio o para emitir un informe de higiene industrial lo que se busca con esas mediciones es determinar si la temperatura de globo temperatura volvo sello temperatura volvo húmedo y la relación entre ellas pueden generar afectación a las personas que afectaciones pueden ser pueden sufrir las personas desde muerte hasta simples dolores de cabeza nuestros metabolismo son diferentes y nuestras alimentaciones muchas veces también lo son de esto depende la capacidad de reacción de nuestro cuerpo a partir del hipotálamo para lograr un equilibrio térmico sin embargo si tenemos un ambiente controlado con estas mediciones aseguramos que el nivel de riesgo y los factores de riesgo sean mucho más bajo en ambientes calurosos amigos y clientes de proteger IPS esperamos que nuestro vídeo acerca de las mediciones higiénicas de confort térmico haya resultado de gran utilidad para ustedes los invitamos ahora a que le den like lo compartan y nos dejen sus comentarios opiniones o sugerencias de futuros temas acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube y además síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantengan constantemente actualizados e informados de los próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes proteger IPS protección y seguridad para su empresa